Si es que por el caso de Fuentealba, de Carlos, acá los compañeros de Quebracho sufren una condena, todavía les está cayendo sobre ellos, por ir a romper un par de vidrieras de un local de Sobis en el momento en el que se dio a conocer la noticia de lo que pasó con Fuentealba. Es un claro perseguimiento al campo popular, a los que se movilizan, a los que reclaman, a los que buscan el cambio, y Sobis sigue impune. Allá también hay un perseguimiento a la clase que se moviliza, a la clase popular, a la militancia. ¿Está también tan claro? Está bien marcado eso, digamos. Yo tengo causas iniciadas por un corte de ruta, digamos por portación de apellido, un corte que ni estuve, digamos. O sea, cada vez que hay algún conflicto social, vienen todos los juicios y todos los ataques, digamos, a los compañeros que militan, que es claramente buscar a las personas que, como somos pocos y te conocen enseguida, es muy fácil. La policía actúa de oficio, para estas cosas sí actúa de oficio, manda al juez una lista de gente, y ahí caemos todos en la volteada. Y bueno, igual que como Macri acá, en el paro docente, mandó a pedir la lista de los alumnos que se plegaban a las tomas de los colegios, o la lista de los docentes, digamos, para que se plegaban a las huelgas docentes. Parece ser que hay como el de volver a las listas de nuevo de los luchadores para después tomar represalias en cuestión. Sí, es terrible que pase esto y terrible que haya gente que vota esto también, que esto es lo que hay que destacar también, porque si alguien pensaba que un Macri o un Soviet podría hacer otra cosa, lamentablemente estaban, digamos, en un lugar bastante perdido en la vida. Y sin embargo, estos lugares vuelven a incorporarse en algún lado con este discurso o de la mano dura, con este discurso, que lamentablemente hay un sector de la sociedad que todavía consume esto, ¿no? Entonces, bueno, están todos, seguir peleándola para poder cambiar esta realidad, ¿no? Claro. Te saco un poco de la cuestión política y te meto un poco en la cuestión artística. ¿Cómo hace un profesor rural, digamos, para expresar su arte, como en este caso, como vos, como cantautor? Bueno, es todo un trabajo, ¿no? Más viviendo tan lejos de, en kilómetros, ¿no?, de los centros urbanos, porque es relativo lo lejos y lo cerca, ¿no? O sea, no vivís en la ciudad de Neuquén. No, no, yo vivo en un pueblo que se llama Andacoyo, que tiene 4.000 habitantes, y lamentablemente es difícil moverse de esos lados. Bueno, hoy en la actualidad tenemos una herramienta, ¿no?, como es Internet, que hace lo que era imposible hacer antes. Yo antes, hasta hace muy poco tiempo, cantaba dos veces al año, digamos, ¿no? Y a partir de esta difusión que voy haciendo en internet y saliendo casi todos los fines de semana en algún lugar del interior, en toda la zona del Alto Valle, en la zona del Río Negro, y bueno, y cada tanto, doy una vueltita por acá, por Buenos Aires, estuve el sábado en Luján, y bueno, y ahora me quedé justamente para estar acá firme. Firme, qué grande, qué grande. Y bueno, y no es casualidad, ¿no?, yo me había contactado a través de Facebook, ¿no?, con ustedes, y bueno, y al ver qué era lo que estaban haciendo, cuál es la idea, justamente, en tratar de llegar a estos medios que están tratando de mostrar otra realidad de lo que nos están vendiendo todos los días. Entonces, para mí es importante no solamente estar y poder fundir mis canciones, sino poder volver a mi pueblo y contar que existen estas cosas, ¿no?, que es muy difícil, donde hay una cultura inventada, digamos, envasada, que les llega a todos los lugares del interior. Y hay muchas movidas que yo me fui interiorizando en estos últimos tiempos, viajando, viajando bastante por los pueblos, así una, con el sueño así de los viejos juglares, ¿no?, de tratar de ir por los pueblos y ir contando las cosas. Y bueno, esto que estoy viviendo ahora, la idea es ir a volver, contar y seguir fomentando. Y compartir. Y compartir, claro, justamente. Sí, una frase tuya, escuchando tu música, la canción El Piquete, que pasamos hace un par de cortes, es brillante, me parece. La canción esa es brillante porque no resignás un nivel poético muy alto poniendo palabras que todo el mundo entiende. No buscas, no se requiere ser un académico, un profesional de alguna ciencia para poder entender este tipo de poesía y, sin embargo, no se resigna a nada. Sí. Te decía, hay un verso que vos decís que es mientras menos tenemos, más compartimos. Yo la escuché, me encantó la frase y lo pensaba, qué cerca que está eso bajado a cualquier caso de la realidad cotidiana, el conflicto del campo, loco. Los dueños de la Argentina, desde que se creó la Argentina, cuando les quisieron tocar un poquito de bolsillo, mientras más tenían, eran más reaccionarios todavía. Menos querían dar, menos querían ceder, los que más tienen. Y así es, el que más tiene de esos es más garca todavía. Y bueno, esta frase... El pan en el piquete se comparte. Exactamente. Y esta frase, que en realidad no es mía, es de un... La escuché en un piquete, porque de ahí surge la canción, ¿no? Yo estaba tocando la guitarra en un piquete, porque siempre nos pasamos las noches guitareando ahí sobre el mismo asfalto. Y bueno, y me encuentro una persona que en realidad no era parte de ninguna de las organizaciones que estaban participando. Entonces me ofrece un mate y me comenta justamente eso. Me dice, qué cosa, ¿no? Cuanto menos tenemos, más compartimos. Acá no hay nada y a nadie nos falta nada, ¿no? Y realmente me pegó mucho eso, ¿no? Porque esa persona me dice que venía ahí porque en realidad estaba mejor que en su casa, ¿no? Porque tenía... Sentía apoyado por el resto de los compañeros. Y si terminó siendo parte de un piquete, que ni siquiera era una causa que él estaba defendiendo. Entonces cuando me tiró esa frase, de ahí surge la canción, el piquete, ¿no? Y que es una visión del piquete desde adentro, ¿no? De habernos tocado estar ahí, ¿no? Totalmente. Me están pidiendo que vayamos a un corte y cuando volvemos cierra el programa Miguel Esprumont en Corriente Alterna.